hola el soy paula moya hoy traigo 7 looks que nos van a inspirar para estar por casa porque si yo me quedo en casa pero esta vez vamos a abandonar los leggings y el pijama así que vamos allá me he visto todas las mañanas me quito el pijama porque es algo que yo creo que como que te pone el chipe en el trabajo lo que empiezo a hacer es ponerme un poco de rímel de colorete y hacerme mis rizos de siempre para intentar animarme un poco más que soy la persona más impaciente del mundo mundial las noches cuando llega el momento de irme a la cama me cuesta mucho dormir me pongo un poco intranquila pensando pues bueno las noticias que he leído cómo está toda la situación es una situación horrible que nunca en nuestra vida nos había tocado vivir pero disfruta de ti y descansa busca tu tiempo para ti porque al final nunca lo tenemos piensa eso cuando te levantes por las mañanas día menos día menos día menos cuando miremos atrás y veamos lo que hemos hecho vamos a flipar este es el look con el que bajaría a la compra este año en las colecciones hemos visto que pisa muy fuerte el color lila aquí tenemos un vaquero con una camiseta corta de rayas le añado un cinturón transparente con hebilla corazón y lo remato con este shopping bag de valenciaga este es el look que escogí para una comida familiar por videollamada obviamente es muy rollo años 70 el vaquero con este top de flores y unos collares largos pero muy finitos aquí vamos con un look para hacer gimnasia en casa la verdad es que me resulta muy cómodo el top porque me sujeta muy bien el pecho y el pantalón pues es una malla como estar ideal leyendo en el balcón de casa con este mono que me recuerda muchísimo al estilo de isabel marant y le doy un toque diferente con los pendientes de kiwi pomelo de metracrilato este es el look que me pondría para teletrabajar en casa sin tener reuniones ni videollamadas ni nada la verdad es que he escogido este look para ir cómoda un vaquero blanco una camiseta taida y rosa y le doy un toque de luz con el collar en forma de corazón y si me he puesto estos taconazos porque me apetecía cambiar las zapatillas de andar por casa por unos buenos tacones look de teletrabajo pero esta vez sí que vamos a tener llamadas y reuniones decidí ponerme esta blusa con volantes y un vaquero negro básico una americana con un toque diferente y un cinturón con hebilla importante look de videollamada con el chico que te gusta no no todos nos ponemos un sombrero para andar por casa obviamente pero y lo chulo que va a quedar en esa videollamada decidí ponerme este chaleco con un pantalón de vestir darle un toque diferente también con los collares y un labio rojo al final we have the power así que había que demostrarlo en esa videollamada y